En el movimiento de Gigliotti, cómo se desprende de su marca y entra solito por atrás. Después se suce un poquito, media mordida, le pega, pero mirá, ahí ya lo perdieron. Giró y apareció solito por el segundo palo sin que tuviese una marca, o la marca que tenía por el medio, la perdió. Entró solito por atrás. Así marcó Colón. Había llegado la única oportunidad Gigliotti con pelota parada. En el segundo tiempo, esta fue adentro. Lo gana Colón, habiendo llegado mucho menos.